Los médicos amenazan con una huelga de hambre si se declara ilegal la última huelga realizada el 7, 8 y 9 de noviembre. Unos 100 profesionales podrían ser sumariados como consecuencia de la medida de fuerza, indicó el doctor Lilio Irala. El caso está a la espera de una sentencia en el ámbito judicial. La Procuraduría General de la República fue la que promovió la acción y pidió la calificación de la huelga. Y en los próximos días se conocerá la sentencia. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. La Nación